Mira, está atacando Peñarol, va a Bentancur, le pegó al arco, goolazo, goolazo de Peñarol, Bentancur, goolazo de Peñarol, Bentancur, sacaron el centro contra Larga, se acomodó en el aire, le pegó de aire, la metió arriba contra Langur, izquierda, quedó parado Silveira, y a los 34 minutos, la noche gris es oro y carbón, una pelota contra Larga, la fue a buscar con el alma, le terminó ganando el fondo de Wander, acomodó, lo paró con el pecho, giró y sacó una media vuelta bárbara, que atravesó la noche, que se metió arriba en el arco de la Rural del Prado, abre la cuenta Peñarol, en una media vuelta espectacular, y la metió arriba contra el ángulo izquierdo, a los 34, gool gritado con el alma, está ganando Peñarol. Un corazón y sombra, llegando a todo el país y el mundo. El gesto de Bentancur, técnico, de golazo, la pasividad de la defensa de Wander, extraordinaria, un desastre lo que es la defensa de Wander, en este partido, y normalmente Wander es muy chiquitito, ahora, hay que destacar la forma en la que recibió, y cómo remató Bentancur. ¿Aibar? No, no creo que sea posición adelantada, que debe ser lo que se está viendo, porque la vida de arranque no había distancia, o mejor dicho, estaba bien posicionado el jugador de Peñarol. Ahora, un centro frontal, desde la mitad de la cancha, con tres agueros cercanos al punto penal, el único que lo marcó, le cubrió la línea y no le cubrió el arco, que fue la cerda justamente, pero todo va en el gran control de Bentancur, qué bien que paró de pecho ese balón, y antes de que cayera la media vuelta, pierna zurda, cruzada arriba, nada pudo hacer Mauro Silveira, lo gana el manjo 1 a 0. Viene Lucía, está robando a costa en el círculo central, se queda con ella, lo terminan derribando con falta, lo terminan derribando con falta, 41-40. Estás en Radio Nacional, somos fútbol, la sal y sombra, en este campeonato intermedio, que vivimos en temas, palpitamos para todo el país. Está saliendo García contra el sector zurdo, va a cruzar la frontera, le pegó por bajo para Hernández, arranca para 2,10, Hernández, 41-50, y va a Wander a buscar el empate, corre buscando, Bravo, Trabo ganó, se barre para sacar de Silveira, le quedó para Hernández, peligro, vino para Bravo, le pega, hace Balchillo, le pegó al arco, Golazo, Golazo de Wander, el chileno, el chileno parecía un flipper, parecía un flipper blanco y negro, rebotaba para todos lados, le quedó al chileno que le pegó abajo contra el vertical izquierdo, a los 42 minutos, cuando estaba contra las cuerdas Wander, Aparece Bravo, que le pegó notable, lo empata el bohemio, 1-1 el partido. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Te lo digo en italiano, Capo Laboro, Boccato di Cardenale, lo mejor del partido, extraordinaria la jugada de Wander, porque la tocaron bien con precisión, 5 toques creo, 6 toques, y un gran golazo con definición, la verdad contra el palo nada tenía que hacer Wander, una gran jugada, la gran jugada del partido, la de Peñarol, también anterior fue una muy buena jugada esa triangulación, en esta fueron 5 o 6 pases notables, empata Wanderers. Yo te lo digo en duraznense, buenaza la definición del chileno Bravo, que bien que definió Cruzado, lo más lejos posible de Kevin Dabson, también ahí entre una mala salida de los hombres de Peñarol, y una presión interesante del equipo bohemio, 2 o 3 pases consecutivos, que poco se había dado, cercano al área de Kevin Dabson, y apareció el chileno, que hace un ratito lo había molestado, y que le decía, era el que más quería, iba y venía con el balón, acompañaba siempre, la ley del ex, se hace presente en el Prado. Está corriendo sobre el sector derecho Peñarol otra vez, allá va a buscar, busquen 2 minutos y medio de este segundo tiempo, 1 a 1, logró tocar para el barrio, es casi con el 8, ataca Peñarol, sigue, lloviendo en el Prado, allá corre sobre el sector derecho, va a venir el centro, va a Ventacur, le pegó al arco, gol, 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 de Peñarol, gol de Peñarol, gol de Peñarol, Ventacur, fue a buscar la pelota como marca el manual del delantero, estaba el acecho en el área, vino el centro al primer palo, entre la Jovina y los Nubarrones, se anticipó a todo, quedó parado el fondo de Wander, y remató abajo, sacó el lastigazo, abajo contra el vertical izquierdo, a los 3 minutos de este segundo tiempo, lo pone otra vez arriba Peñarol, Ventacur, que se le abre el arco en el Prado, fue a buscar al acecho, le pegó de primero abajo, y a los 3 minutos, entre la lluvia, lo grita Ventacur, Peñarol 2, Wander 1. Un golazor y sombra llegando a todo el país y el mundo. De nuevo la misma calificación que para el primer gol, genial la definición de Ventacur, estás buscando nueves de nombre, le dice ahí en el grito a Rublio, mirá que acá estoy yo, dos golazos por lo individual, ahora, la defensa de Wander, buenas noches, muchas gracias. Muy buena subida de Peñarol por el costado derecho, todavía no había podido finalizar ninguna de ellas, y apareció Busquets con cabeza levantada, buscando la posibilidad del 9, de Ventacur, 9 pero camiseteado con la 11, apareció Rubén por allí por el primer palo, otra vez ganando la posición, otra vez una muy mala marca del equipo bohemio, le dio la chance de poder girar, de poder definir, y en el primer palo de poder invocar en 3 minutos del segundo tiempo, el 2 a 1 para Peñarol, y está atacando otra vez Peñarol, está atacando Wander, y arranca Hernández sobre el callejón del 8, va de la punta al medio, va a sacar el centro, vino contra la área, devuelve Menose con golpe de cabeza, devuelve Menose con golpe de cabeza, y corre Zepelini que arranca, y la va a tirar hacia adelante, va la Quintana, se va a quedar con malo de medio, está atacando Peñarol, arranca la Quintana, va a encontrar el sector derecho, frena ahora, no hay nadie cerca, levanta la cabeza, va a tocar hacia atrás, le pega para que vaya a buscar Zepelini, otra vez atención, allá va el centro, la termina sacando García, y allá corre para buscar otra vez Buquet, y Buquet para la Quintana, y la Quintana entrega, sobre la ubicación del Bar de Guala, que toca hacia adentro para Zepelini, le pasa mal y le marca, sacando Telechea, le va pegando largo, allá corre el centro delantero bohemio, logra tocar, sobre el sector izquierdo, está abierto Peñarol, está abierto Peñarol, va para Hernández, mire que peligro, arranca Hernández, le pega el arco, golazo, golazo, golazo de Wander, se ponen como locos los vagabundos, fue de contra, le quedó para Hernández, levantó la mirada, se la tiró por arriba, la pelota hizo una parábola, y se metió pegada al ángulo izquierdo, para morir al fondo del arco, a los 13 minutos, lo empata el Prado, otra vez, lo empata Hernández, que le pegó notable, con una calidad enorme, para poner 2 a 2 en el partido, en una contra letal, quedó mal parado el fondo de Peñarol, y Hernández, en un gol enorme, en la noche de la llovina del Prado, está 2 a 2 el partido, un gol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo, la noche de los golazos, los 4 son golazos, los 2 de Wander un poco más que los de Peñarol, los 4 son golazos, y con defensas muy malas, porque acá hay un gran mérito de Hernández, pero una pésima defensa de Peñarol, la verdad es que se pone 2 a 2, Wander en el peor momento para el equipo bohemio, un golazo metido arriba, la pelota en el ángulo, 2 a 2, y a remar de vuelta Peñarol, va a haber muchos goles, bueno ya hay 4, pero puede haber más, ¿saben por qué? porque los delanteros están inspirados, y los defensas, faltaron sin aviso. ¡Qué gran contragolpe del equipo bohemio! Otra vez Bravo, metiendo un pase entre líneas, un pase filtrado, tremendo para Hernández, cuando parecía que el ángulo, cada vez le quedaba peor, al momento del remate, cuando parecía que poco podía encontrar, desde ahí, desde ese sector, donde remató Hernández, el hombre de las canteras carboneras, que por algún momento también, pasó por ahí, con un zurdazo tremendo, un efecto preciso, para que el balón fuera lo más lejos posible, de Kevin Dabson, que se colara en el ángulo superior izquierdo, y que la verdad, en el peor momento de Wander en el partido, ponga el 2 a 2, en el encuentro, golazo y pico, de Hernández en el Prado. La 30, viene un golazo, para que está atacando Wander, peligro, va el remate, gool Santurio, gool, gool de Wander, gool de Wander, de Wander, de Wander, de los vagabundos del Prado, la armó Santurio en el área, enganchó como en el barrio, le salió Dabson, le pegó abajo, contra el vertical derecho, la pelota golpeó al arquero, y entró pidiendo permiso, al arco de la Rural, para poner el tercero, Santurio, que tiene el gol en el alma, lo gritan los bohemios, Wander 3, Peñaroldo, carambola, rebote y gol, Santurio, que tiene el gol en el alma, está ganando Wander. Un gol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, quinto golazo del partido, y quinta incidencia, en la que la defensa muestra, la incapacidad total, en este caso de Silveira, tanto los de Wander, como los de Defensor, las defensas son espantosas, y están facilitando, lo mejor del partido, que son los goles, 5 goles, 3-2 gana Wander, y me parece, que por promedio, hay tiempo para uno más. Bueno, y parece que, los invitaron a bailar, de la coreografía, que estaba haciendo Wander, que decía hoy Daniel, la empezó a hacer Peñarold, en zona defensiva, la verdad, increíble, como marca Peñarold, en esta pelota, pero lo más importante, lo de Santurio, el jugador, me habían hablado muy bien de él, me decían, ojalá lo pongan, en su posición natural, que lo pongan, como referencia, de ataque, y ahí apareció el once, con pocos minutos en cancha, y creo que la primera pelota, que tocó, fue, se la peleó a Silveira, que actuó muy mal, el corte no fue preciso, después de Busquetti, antes la apunteó el once, el rubio, el espigado, y que acaba de entrar, el que mandó Bengo a la cancha, pone el 3-2, y por primera vez, Wander, va adelante en el partido. Está atacando, Juan Peñarold, le disparó, GOOOOOOOL, Ventancur, GOOOOOOOL, de Peñarol, gol de Peñarol, Ventancur, gol de Peñarol, Ventancur, fue a buscar Peñarol, a los Peñarol, fue a revolver contra el área, restaron a media, se la dieron atrás a Ventancur, que le pegó abajo, seco, contra el vertical derecho, con el último aliento del partido, a los Peñarol, fue a buscar, peleó Menoces, que no dio pelota por perdida, y Ventancur, estaba al acecho, para definir sobre la campana del final, para poner el grito furioso del final, para pegarle abajo, contra el vertical derecho, para dormir al fondo del arco, lo empata en la última bola, Peñarol, 3-3 el partido. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, me parecía que era para 6 goles, fueron 6 goles, lo empata Ventancur, este fue un buen gol, aunque en un golazo, la defensa de Wander, otra vez, mamma mía, yo creo que este gol, pone justicia, porque con una defensa, tan espantosa como la de Wander, no se puede ganar un partido, 3-3, ha sido generoso el equipo, porque tuvo, grandes definiciones, el boño en ataque, pero atrás, Dios mío. Y de lo mal que habíamos hablado de la defensa de Peñarol, tenemos que darle para adelante en esta Menonce, que se quedó como 9, que se fue a buscar arriba una pelota que parecía perdida, pero nada, hay que dar por perdido dentro del área de Wander, porque se encargan solo los zagueros bohemios, de darles chances a Peñarol. Y en esta oportunidad fue el colombiano Aguirre, el pase hacia atrás, no restó bien, y ahí aprovechó justamente Menonce para el pase hacia atrás, y apareció Bentancur, que en el momento en el que Peñarol busca 9, mete 3, se lleva la pelota del Prado de Montevideo, partidazo, igualan a 3, Wander y Peñarol. ¡Las 30!